Cada vez que me mira yo me derrito Pierdo la razón poquito a poquito Pero siento que tiene un presentimiento Que todo lo que le he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer, le voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer, está el mundo alrededor El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa La quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no sé si la cosa es la cosa que hace a mí Cada vez que me hablas es una cosa Y a los ciento minutos me dices otra Todos tus efectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer, le voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Quiero ser tu mujer Y ya no sé qué hacer, está el mundo alrededor El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no sé si la cosa es la cosa que hace a mí Cómo te atreves, cómo te atreves El loco eres tú La cosa no es así No, 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 así es No, 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 así es la cosa La, la, la cosa No, 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 así es Díe, dé, dé, dé el mentiroso eres tú La, 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 la Restarado Tengo que ver conmigo Y la cosa Tú eres mentiroso El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa, la cosa no es así. Es una mentirosa, pero está preciosa, y la quiero para mí. No soy mentirosa, no es así la cosa, la cosa no es así. Lo que está. Escúchame baby, yo te quiero baby, sin ti no valgo la pena, sin ti esto es una condena. Y escúchame baby, de que te quiero baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo. Y es que si, me voy de aquí, sin ti yo, me voy a morir, es mucho el dolor que siento. Y que más va a ser de ti, sin ni tú, vas a sufrir, es mucho el dolor, entiéndelo. Yo sin ti muero de pena, yo siento que me estoy cayendo, sin ti yo ya no tengo aliento. Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos, y que me duren todo el resto. Escúchame baby, yo te quiero baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo. Y es que si, me voy de aquí, sin ti yo, me voy a morir, es mucho el dolor que siento. Y que más va a ser de ti, sin ni tú, vas a sufrir, es mucho el dolor, entiéndelo. Yo sin ti muero de pena, yo siento que me estoy cayendo, sin ti yo ya no tengo aliento. Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos, y que me duren todo el resto. Y que más va a ser de ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y que más va a ser de ti, sin ti. Y que más va a ser de ti, sin ti, sin ti. Y que más va a ser de ti, sin ti. Y que más va a ser de ti, sin ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!